Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero saludar y reconocer a todas las mujeres del país. A las heroínas anónimas que a diario hacen un esfuerzo impresionante para llevar adelante sus familias, para crear a sus hijos y además para dar lo mejor en sus trabajos. Por eso quiero aprovechar este día para homenajearlas y transmitirles mi profunda admiración y respeto. Gracias por poner siempre tanta garra, por no bajar nunca los brazos, por hacer todo con tanto amor y tanta pasión, como solo ustedes saben hacerlo.